Bueno, ya estamos de vuelta. Decía yo las batallas del gobierno de Miguel Márquez, y diría las batallas perdidas, o las batallas en el desierto, citando a José Miguel Pacheco, con el tema de la transparencia. Dos casos rápidamente los situo. El secretario de Finanzas, que se mete en un gran lío, Juan Ignacio Martín Solís, al asegurar, como una especie de soporte externo a la incredulidad que genera todas estas licitaciones gubernamentales, que la Organización Transparencia Mexicana está apoyándolos y que les pagan. Una lanita, por contratos que tienen con ellos. Y el segundo tema, del que nos enteramos el día de ayer, que las famosas tabletes electrónicas, una vez que se decidió esa polémica licitación de eliminar a ocho contendientes y darle a uno solo el contrato, no precisamente el más barato. Bueno, pues cuando ese contrato quiso ser conocido, en este caso por el activista Roberto Saucedo Pimentel, el gobierno le notifica que está reservado, que no se va a dar a conocer. El gobierno decidió que los guanajuatenses no nos merecíamos tener la información exacta de cómo firmó este convenio para comprar 125 mil tabletes electrónicas hasta 2018, cuando Miguel Márquez anda ya haciendo las maletas. Porque son dos temas relevantes. En el caso, bueno, yo quisiera primero tomar el caso de las licitaciones y el contrato que Miguel Márquez sigue dando muestras muy claras y muy contundentes de que el famoso discurso y su base y pilar en su campaña de ser un gobierno abierto, ser un gobierno transparente, de rendición de cuentas, finalmente en el hecho otra vez vemos que fue una promesa de campaña que no permea en realidad como una práctica dentro de su gobierno. Dos casos debería puntualizar en por qué dice el gobierno o por qué justifica, porque dice que está investigando, que la Secretaría de Transparencia está investigando este tema de la licitación de las tabletas, entonces decide por qué tres años, por qué esconder el contrato, porque en realidad están haciendo eso, por qué esconderlo prácticamente ya cuando Miguel Márquez ya va a tener todo definido, ya incluso va a decidir en un momento dado si se va a dar la presidencia. ¿Primera vez que ocurre en este gobierno que se reserve algo? Exactamente. ¿Por qué liberó hasta lo de oliva? Y lo de medios de comunicación, liberó también lo del cereal y pastas finas por ahí un poco, entonces no se entiende por qué Miguel Márquez insiste en cuestiones tan simples dar a conocer esa convicción por ser opaco y no ser transparente. Pues no sé, yo esperaría que esos tres años no sea una predicción oculta de que la investigación de la licitación va a durar tres años, porque sería también catastrófico. ¿Qué esta investigación deriva de la inconformidad de una de las empresas? De Boston Tecnológico. Es la única que yo recuerdo que ha meritado una investigación. En el Congreso no se ha aprobado nada. Yo creo que, vamos, el gobierno va a apostarle a ocultar o a reservar la información mientras la ley se lo permita. Mientras haya resquicios legales que le permitan recurrir a ese tipo de argumentos, lo va a hacer. Pero no lo había hecho, Javier. Yo pensé que lo iba a hacer en el caso del sueldo de Juan Manuel Fernández y no lo hicieron. Porque aquí sí. Hay una parte importante que me parece, hay dos cosas, lo que es la parte política y es lo que creo que hay que criticarle a Miguel Márquez, porque independientemente de la ley, él puede bien liberar este tipo de procesos y ya transparentarlos de una vez por todas. Sí, estoy de acuerdo. Es una parte política, es la parte que hay que criticar. Pero la parte legal, la parte legal, me sigue llamando la atención. Ya fueron dos años de la visita de Jacqueline Péchar, cuando vino todavía cuando era presidenta del Consejo del IFAI y sigue siendo tan vigente la declaración que nos dio en ese momento como lo es ahora. Lo fue en su momento con Seguritech, con ese tema y lo sigue siendo. Fue determinante. No hay reservas en la ley federal sobre el acceso a la información, no hay reservas únicamente, únicamente en cuestiones de seguridad pública. Únicamente. Y ni así hay una reserva total de los documentos porque existe la versión pública, la versión pública de los documentos. Y mientras no se iguale la ley, mientras no se equipare la ley estatal a la ley federal, vamos a seguir viendo ese tipo de situaciones, aun cuando haya un gobernador que llegue y diga, soy transparente y voy a apostarle, siempre va a haber riesgos en la ley. Yo no sé si la última reforma de transparencia que se hizo, si mal no recuerdo, en 2014, ¿principios? ¿Fue cuando se dictaminó finalmente? ¿Principios de 2014 y finales? Yo no sé si no se revisó esta parte, que sigue siendo un artículo, lo citamos en Zona Franca, la parte de la ley donde, mientras sean documentos que están en proceso, involucrados en investigación, pueden reservarse. Ese artículo también pasó por la mano de los diputados y ese artículo no se reformó, sigue siendo el mismo. Sigue habiendo o una resistencia total hacia la transparencia total, finalmente en la dinámica nacional, que ya es finalmente el de la transparencia, o fue una terrible negligencia de no modificar un artículo que finalmente es en el que se van a basar todos los gobiernos venideros, la actual e incluso los municipales, para poder ocultar y reservar información. Entonces, estaba yo mal cuando dije que era el primer caso donde había una reserva, en escudo hubo una reserva. Pero en ese caso se entiende un poco más por el tema. Y aún así, y la crítica de Felipe Echal era, se reservó por cuestiones de seguridad, perfecto, pero hace una versión pública. Exacto. Y el costo no tiene por qué no estar ahí. No hay versiones públicas, hoy por hoy no encuentro versiones públicas. Y me llama la atención una cosa que tú dices, lo de promesa de campaña, porque Miguel Márquez se ha escudado en el tema de promesa de campaña para proteger la decisión de que las tablets se repartan ahora, que por cierto, ni se han repartido las primeras en tiempo de elecciones. Pero también la transparencia fue una promesa de campaña, ¿no? Sí, por cierto. Y ahora estamos viendo esta situación. Bueno, y esto me lleva, vamos a ver qué pasa, porque además va a apelar Roberto Saucedo Pimentel ante el Instituto de Acceso a la Información, el YACIP, va a ir a la segunda instancia y probablemente, si ahí le dan palo, también se vaya hasta la siguiente, que es el amparo. Pero bueno, vamos al tema de Juan Ignacio Martín, porque tiene mucho que ver con esto. Sistemáticamente, las últimas licitaciones del gobierno, cuantiosas, importantes, que han llamado la atención de la opinión pública, por el monto, pero también por lo que van destinadas, proyectos escudos, medicinas, uniformes escolares, tabletas, entre lo principal, han sido cuestionadas. Se ha estado ahí, los medios de comunicación han estado presentes, en el caso de las medicinas, dos veces se declaró desierta la licitación, se asignaron directamente, en el caso de tabletas, estas descalificaciones a ocho empresas llamaron mucho la atención. ¿Qué ocurre? Igual en el caso de las mochilas ahora, no es tan cuantiosa, pero también ocurre. Y bueno, ¿qué hace el secretario de Finanzas cuando le cuestionan esto en la glosa del informe? Argumentar que ya se está recurriendo a Transparencia Mexicana, que hay un externo. Yo también quisiera decirles y recordar algo que aquí hemos manejado, también el gobierno del Estado firmó un convenio con el SIDE, del cual fue un primer contrato de cuatro millones de pesos que ha sido renovado varias veces, ya va en un monto muy superior a eso, para también tener un aval y un consejo y una asesoría en materia de transparencia. O sea, no les preocupa la transparencia, les preocupa que alguien diga que son transparentes y que tenga suficiente calidad moral, aunque cueste una lanita, ¿no? porque si no bastaría con la voluntad y bastaría con Isabel Tinoco, que tiene una dependencia que así se llama, ¿no? Bueno, Juan Carlos Martín dice esto y inmediatamente viene un desmentido de Transparencia Mexicana, lo hemos publicado aquí, ha sido una nota desde antes de la Semana Santa, la polémica ha seguido porque el Partido Verde en el Congreso decidió que ameritaba una investigación y presentar una denuncia, ¿no? Ahora vemos al Secretario de Finanzas en un tour de medios que ya inició en Correo un poco a la manera de Corenfeld, reconociendo que sí se equivocó pero que no es para tanto, ¿no? Otro tropezón con la transparencia del gobierno de Márquez que involucra a uno de sus funcionarios, quizás el menos cuestionado de todos, por lo menos no cuestionado por la opinión pública, es cuestionado dentro del gobierno porque toma decisiones muy drásticas, pero hacia afuera se había mantenido más o menos como uno de los puntales de este gobierno. Sí, sobre todo están empezando también a salir los diputados del PAN como espadachines del gobierno estatal cuando se supone... de manera muy torpe, ¿no? Sí, bastante torpe, ese argumento de decir que en la glosa escrita que se entregó no viene esto de transparencia mexicana pues me parece muy ridículo cuando en realidad hay 100 grabaciones respaldando esto que dijo Juan Ignacio Martín Solís, pero yo quisiera retomar un poco y lo escribí esta media semana, Arnoldo, el tema de qué sería más grave si se trata de una mentira con dolo por parte de Juan Ignacio Martín Solís como tratando de colgarse una medallita de que un organismo ajeno al gobierno me está revisando y todos felices con la transparencia o que tantos movimientos que ha hecho no él sino Miguel Márquez en su dependencia esté generando una descoordinación una serie de circuitos cortando circuitos que realmente no esté fluctuando la comunicación entre los funcionarios de esta dependencia ahí sí estaría una bronca muy grande porque ¿en qué área? en la Secretaría de Finanzas exactamente cuando se dieran además recortes presupuestales importantes y control del gasto efectivamente o sea una mentira puede ser el mal de los el menor mal el menor el menor de los males cuando esta falta de coordinación puede traducirse en errores realmente que impacte en el presupuesto administrativos llama la atención incluso como Juan Ignacio Martín Solís trata de pues el no sé síndrome de Adán la culpa fue de él él fue el que lo dijo como si Isidro Isidro Macías Isidro Macías que es su subsecretario de administración designado no por él sino por Miguel Márquez designado por Miguel Márquez tratando también de responder a unos cuestionamientos también de bueno Casanueva se cayó por lo mismo por cuestionamientos de licitaciones ahí no va a reaccionar yo creo que es interesante habría que dedicarle posiblemente un espacio porque todas las acciones de Miguel Márquez obedecen a una reacción a un cuestionamiento y reacciona y esas reacciones precisamente no han fluctuado mucho lo que pasa con Ignacio es decir no es que él fue el que lo dijo yo no yo por eso le di la palabra a él cuando le da la palabra es cuando dice vamos ya pagamos un millón de pesos y luego él lo vuelve a confirmar en una entrevista y luego en una entrevista con correo ya mucho más controlada yo creo que eso no es menor después de ese tropiezo se le buscó y se le estuvo cuestionando nuestra compañera Carmen Pizano le preguntó nuevamente y fue cuando le dijo que no voy a quedar callado este no como que mentí no pues esperen la investigación bueno le sacó mucho al tema y dos días después aparece una entrevista ya bajo un ambiente controlado ya con se supone un cálculo y un manejo de crisis y lo que dice es bueno es que si no hubo contrato me equivoqué yo pensé que no había yo pensé que había contado dice cosas interesantes dice alguien no le dio seguimiento si hubo contactos con transparencia y alguien no le dio pero al final de cuentas a él le correspondía sancionen a ese funcionario pues si o sea realmente sale con argumentos muy al paso tratando de deslindarse tratando de perdonarse también perdonarse a él y perdísele es anecdótico todo este enredo de Juan Inácio Martín Solís pues se fue se le fueron las cabras como dicen por ahí los chavos o como se dice coloquialmente el tema de fondo es que con las licitaciones Miguel Márquez se ha hecho bolas todo el tiempo las licitaciones de Guanajuato no son transparentes los proveedores nacionales y locales ya van con una gran desconfianza de esas licitaciones y son erráticas además y es contradictorio con lo que quería cuando llegó no bueno no más esto también engloba y termina rematando otra vez a la Secretaría de Transparencia que bueno ya no se sabe qué esperar de sus investigaciones y qué tan a fondo van hay que recordar que las medicinas se sacaron del ISEC se sacaron de la Secretaría de Salud y se le dieron a finanzas porque había un cochinero porque hubo gente que fue a la cárcel en la Secretaría de Salud producto de eso porque en el ISEC se generaron fraudes que quedaron expuestos ante la opinión pública aunque no hubo sanciones de algún tipo se llevaron ahí y siguen siendo un problema es que el gobierno no puede comprar bien tampoco cuál es el problema pero además no lo reconocen pues están tratando de ocultarlo entender muy bien esta parte donde empiezan las denuncias empieza la crítica precisamente fue una licitación de la distribución de medicamentos que si hubo sobreprecio que si no que si sí la eliminación de las diferentes empresas y finalmente la asignación al contrato ahí comenzó finalmente Miguel Márquez a declarar que iban a observarlo no solamente por la Secretaría de Transparencia sino también digo que finalmente por reglamento tiene que haber un comisionado un observador que esté apegado a los procesos pero también él le agregó el ingrediente de Transparencia Mexicana Transparencia Mexicana después de los primeros líos después de Proyecto Escudo y Medicinas entonces lo dedicado porque Transparencia aparece en la ampliación de medicinas no en la primera licitación exactamente cuando ya se tiene que de alguna manera otra vez reactivo como tú señalaste bien responde finalmente con una aseveración Transparencia Mexicana va a estar revisando los procesos de licitación y van a estar observando y van a estar opinando sobre el tema para que mejoremos y van a ver ustedes qué transparentes somos digo palabras más palabras menos el mensaje ese fue tratar de avalerse con entidades externas aquí lo que vemos es que hay una diferencia el contrato con el CIDE sí es controlado porque hay un contrato porque hay ciertas obligaciones y porque estás pagando para que te asesoren y puedas finalmente subir en tu calificación de Transparencia a nivel nacional mejorar las páginas la cual no ha mejorado van tres años de gobierno no ha mejorado la calificación Guanajuato sigue abajo de la media y Mauricio Merino lo indicó en una entrevista muy concreta pero cuando no es controlado en el caso de Transparencia Mexicana se cometen estos problemas se cometen estos traspiés estos errores donde no se sabe ni siquiera si hubo un contrato o no hubo un contrato si se pagó o no se pagó si estuvo o no estuvo porque ni siquiera Ignacio Martín Solís se atreve a decir estuvieron en cada una de las sesiones y juntas de la licitación no hay control ¿por qué? cuando se contrata sí cuando se invita bueno déjame cerrar nada más haciendo un brevísimo comentario que no me quiero aguantar Miguel Márquez Márquez fue de los que inauguraron este tema bueno no lo inauguró antes que él ya lo hubo pero que apareció viajando en helicóptero oficial para ir a un film privado que fue la fiesta de su amigo el empresario J. Concepción Enríquez de Irapuato si lo hubiera hecho en estas épocas me hubiera ido muy mal por fortuna lo hice en épocas que todavía no estaba tan cuestionado quería recordarlo el año pasado ¿no? sí sí es se salvó hay que tener esas fotografías porque son muy elocuentes y es parte de ese fenómeno de la burocracia en el que no pareciera que no dimensiona el helicóptero que es del gobierno que más creo que es un helicóptero de seguridad pública de la Secretaría de Seguridad Pública pues si usa parir a ver a los cuates ¿no? hay que revisar las fotos no sé si sean de la Secretaría de Seguridad pero si es un helicóptero asignado a cuidar las formas señores porque hay una vigilancia más estricta exactamente ¿quieren cerrar con algo? ya aquí lo dejamos yo yo también gracias por acompañarnos hasta este momento somos Arnoldo Cuellar Javier Bravo Fernando Velásquez el equipo de Zonafra que se despide de ustedes nos vemos aquí el lunes en punto de las 13 horas pásenla bien y tenga un buen fin de semana